Sí, dime qué es lo que está pasando porque ya me estoy preocupando. Es que yo, yo no soy. ¡Mira! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¿Qué le pasa, Eduardo? Es que no está en su cunita suya de él. ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi? ¡No sé! Contéstame, Rodolfo. ¿De qué mosca hablabas y a quién quieres aplastar? ¿Por qué entras así? Siempre haces lo mismo. Entras sin tocar a todas partes donde estoy. No me cambies el tema, Rodolfo. Estabas hablando de aplastar a alguien o algo que te estorba y quiero saber a qué te referías. ¿Y por qué tendría que decírtelo? ¿A cuenta de qué? ¿Desde cuándo tengo que darte explicaciones, Andrea? Pues fue muy rara esa conversación. Hablaba de unas cláusulas de unos contratos comerciales que se han convertido en insectos y nos traen problemas en la empresa. Tenemos que borrarlos, aplastarlos. Perdóname, pero no te creo. ¿Qué otra cosa puede ser? A ver, ¿por qué no me crees? Dime. Si piensas que miento es porque tienes otra idea de lo que digo. ¿Puedo pensar cualquier cosa, Igor? ¿No me vas a decir que no está extraño? Lo que me parece extraño es que asumas una actitud así por algo tan sencillo como... Como si hubiese algo oscuro. Pues así sonó, como si así fuera. Y eso es lo que yo pienso, Rodolfo. Ese es tu problema, Andrea. Por mi parte puedes pensar lo que se te dé la gana. Y si quieres, puedes ir con Eva para contarle el chisme. Total, ustedes son tal para cual. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? No está, Eva. El niño desapareció. ¿Cómo va a desaparecer? Nadie desaparece así como así. Tú estabas con él. ¿Dónde está? A ver, a ver, tranquila. A lo mejor alguien lo sacó a dar una vuelta. Tranquila, mi amor. Tu hijo es un sotomayor. Y yo voy a hacer lo que sea para que crezca lejos de ti y de tu influencia nefasta. Dios mío, mi hijo. ¡Dordito! ¡Rosaura! ¿Dónde está mi hijo? La doñita Rosaura tampoco está. Ya la busqué por todo el canton y tampoco está. Pero Rosaura no puede salir de aquí con el niño. En su estado ella no puede hacerse cargo de la criatura. Polio ha llamado a la policía. No, mi amor, espera. A lo mejor está con alguien más de tu familia. No sé, con Andrea. Nadie puede sacar a mi hijo de esta casa sin mi permiso. Y no voy a perder el tiempo averiguando quién se lo pudo haber llevado. Puede estar en peligro. Mi amor, mi niño, mi Ernestito, al fin solos, mi amor. Mire ese algodón de azúcar. ¿Te gusta, mi niño? Yo te voy a regalar muchos, mi amor, miles. Dios, mi lindo, eres tan hermoso, tan fuerte, tan poderoso. Mi Ernestito lindo. Yo voy a ser de ti, mi amor, el rey del Imperio Sotomayor. El heredero de toda la fortuna, mi amor. Y además, te voy a enseñar a vencer, mi amor, mi hijo. Te voy a enseñar a destruir a tus enemigos, mi amor, sin piedad. Como un verdadero rey. Ya me voy, Val, ya es tarde. ¿Por qué? Ya es tarde, Val, y tengo que ir a Venus a verlo a una cosa de chamba que hablé con Eva. Ay, no, pero si la empresa es de tu familia, no te vayas. Val, vete a tu casa, ¿sí? No insistas. Tus papás deben estar preocupados, ya es tarde, va. No, no, ya hablé y avisé que no voy a llegar. ¿No tienes ganas de repetir lo de ayer? ¿No? Bueno, Lu, Lu, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Quiero verte, Martín. Me urge que sea ahorita. Martín. Ven conmigo, baby. ¿Estás con alguien? ¿Es Valeria? Bueno, ¿te ve en el parque? Sí. Ok. Yo creo que aquí no hay de otra, Ramón. Usted lo que tiene que hacer es ir y hablar con José Ignacio de hombre a hombre. Sí, creo que tienen mucha, mucha razón. Disculpen la interrupción de esta muy bonita reunión. Es que alguien necesita hablar contigo, Ramón. ¿Así? ¿Quién? Mua. Vaya, vaya, vaya. Bueno, este, muchas gracias por... Urgente. Por sus consejos. Sí, sí, sí. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Es un niño pequeño. Creo que puede estar con una mujer ciega que se lo llevó de la casa. No. Es su bisabuela, pero es invidente. ¿Qué importa si es familiar? No puede defenderse por sí misma. ¿Cómo va a cuidar un niño? Mi hijo está en peligro si está con él. Ya no entiende. A ver, mi amor, mi amor, mi amor, déjame hablar con él. Sí, oficial, soy José Ignacio Altamirano. El papá del niño, sí. Pues, sí, la verdad es que desapareció y su bisabuela tampoco está. Entonces, por eso suponemos que están juntos. No sé, hace como una hora, ¿no? Sí, una hora. Una foto. ¿Ok? ¿Tenemos una foto? Sí. Ajá. Mi Ernestito. Mi amor. Conmigo no corres ningún peligro. Conmigo estás seguro. ¿Y? Sí. ¿Y sabes por qué, mi amor? Porque yo soy Rosaura Sotomayor. Sí, te quiero mucho. Yo te quiero mucho, mi amor. Y ahora te voy a llevar a un lugar donde te vas a encontrar con los santos, con los angelitos. Un lugar donde hay mucha paz. ¿Quién me busca con tanta urgencia? Ay, yo, Ramón, yo. ¿No lo ves? Dime, ¿qué te traes con esas muñequitas de pastel? ¿Estás celosa? Ay, por favor, qué babosadas dices. Eso es un lujo que ni tú ni yo nos podemos dar. Estamos aquí por negocios. Que no se te olvide. Así que te aconsejo que controles los impulsos de tu pantalón. Margaret, no soy idiota. Siempre he pensado con la cabeza. A mí ninguna mujer me manipula. Ninguna. De lejos se ve que ese par de cabezas huecas quieren algo contigo. Y perdóname, pero no creo que estén detrás de ti por tu impresionante físico o por tu cuenta bancaria. Pues fíjate, lo que esas niñas quieran conmigo a ti no te interesa. Y lo que yo haga con mi cuerpo, mi tiempo y mis pantalones dejó de ser tu problema hace mucho rato. No te pases de listo conmigo, Ramón Gómez. Yo no soy una de esas niñas fresas que se dejan engañar por tus hormonas de macho salvaje. ¿Estás planeando algo en mi contra? ¿Traes la lana? Aquí está. Y también la fotografía. Vamos a ver. Federico Valenti. Tiene cara de buen tipo. Lástima que le queden pocas horas de vida. Sí, sí. Está completo. Sí, está completo. Bueno, pues, hazlo por hecho. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí. No sé vivir sin ti. No sé vivir sin ti. No sé vivir sin ti. Dame de beber. Si no me das de ti, muero de sed. No convencida estoy de merecer cada respiro. Cada respiro que me da tu ser. Es rosa, diamante, amor. Es raro y es de los dos. ¿Por qué es tan sufrido y a la vez tan hermoso? Nos abriga en un solo corazón. Lo nuestro es tan único. Es algo dramático. A veces lastima, pero cuando se ama no hay vida que lo haga morir. 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 Gracias por ver el video.